Muedo de amor Mi adorado por los canales de noche voy Son las aguas espejo de plata Que copia los besos que amante le doy Y por eso prendido en un beso Me suplico temblando de amor Ay, veneciana, quiero el más dulce anhelo Bajo tus ojos murmurar en tu oído Para ser mía, que me pides mi cielo Tu amor, amor tan solo Eso es cuanto yo pido No veneciana suspirá por mí No me desprecies de pena de mí Todos quieren saber el misterio Que según ellos hay en mi amor Dicen que en el mirar de mis ojos Se lee un secreto de amor y dolor Ay, veneciana, quiero el más dulce anhelo Bajo tus ojos murmurar en tu oído Para ser mía, que me pides mi cielo Amor, amor tan solo Eso es cuanto yo pido Amor, amor tan solo Amor, amor tan solo